¡Hola, hola! ¡Hola! Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Rogelio Carrasco, de Curicó, compadre ¿De Curicó y es la primera vez que salta en Benji? Primera vez que salta en Benji Genial, espero que disfruten mucho tu salto ¡Ojalá! ¡Vamos! ¡Nos vemos a la vuelta! Ok Bueno, Rogelio Aquí voy por segunda vez, compadre ¡Eso es! ¡Voy hard con la wea! ¡Pero feliz! ¡Vamos! ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hola Rogelio! ¿Cómo te sientes? Aquí con la adrenalina, pa, 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 pero feliz Dos saltos Y pensé que Estaba medio dudoso si se podía hacer uno En realidad La raja, la experiencia Se los recomiendo a todos los que tienen Buena cuchara, weón Porque no es menor No es menor ¡Gracias Rogelio por venir! Vale ¡Adiós!